Buenas noches, como les acabamos de avanzar, los partidos de la Unión África Ceutí en la segunda división de Fútbol Sala podrán verse en directo esta temporada. Tras suscribir un convenio con el Ceutí para ofrecerles en directo los partidos de casa que se jugarán a puerta cerrada por la pandemia, Radio Televisión Ceuta también ha conseguido cerrar un acuerdo para la emisión en directo de los encuentros que los blanquinegros disputen a domicilio. Los partidos del Ceutí fuera de casa también podrán verse en directo esta temporada a través de Radio Televisión Ceuta. Tras suscribir un convenio con el Club Unionista para la emisión en directo de los encuentros de casa, ya que los aficionados no van a poder acudir al pabellón debido a la crisis sanitaria del coronavirus, la Televisión Pública de Ceuta también ha conseguido alcanzar un acuerdo con el resto de clubes de la categoría, con el visto bueno de la Liga Nacional de Fútbol Sala, para ofrecer igualmente en directo los partidos a domicilio del equipo caballa. Por tanto, el próximo domingo podrán ver en directo el estreno del Ceutí en la cancha del Rivas Futsal, partido que se disputará a las once y media de la mañana en la pista del conjunto madrileño. Fútbol Sala en directo. Este domingo, desde las once y veinticinco de la mañana, te ofrecemos el primer partido de la temporada de la segunda división de Fútbol Sala. Rivas Futsal Unión África Ceutí. Este año, el Fútbol Sala en directo se vive en la pública. Allí estarán las cámaras de RTVE para ofrecerles todos los detalles del esperado debut del equipo caballa en la nueva temporada, siete meses después de que la pasada liga quedase suspendida por el coronavirus. Así que este fin de semana tendremos doble retransmisión en directo. El sábado a las siete estaremos en el Murube para contarles el debut en casa de la agrupación deportiva Ceuta ante el Atlético Antoniano. Y el domingo a las once y media, ese Rivas Ceutí. RTVE realiza un importante esfuerzo con el objeto de llevar a sus telespectadores la mayor y más completa información deportiva. Máxime en estos complicados momentos en los que los aficionados se ven afectados por las restricciones que les van a impedir asistir a los campos y pabellones. El entrenador de la agrupación deportiva Ceuta ha confesado ante las cámaras de RTVE Ceuta que a pesar de tener una plantilla corta no podrá tirar de la cantera otro año más. José Juan Romero se muestra como un firme defensor de la cantera. Sin embargo afirma que aunque le encantaría contar con canteranos para esta temporada, ya que tiene una plantilla algo corta con menos de 20 efectivos inscritos, reconoce que la cantera caballa no está preparada para aportar jugadores para el primer equipo. A mí me encanta tirar de la cantera, lo que pasa es que creo que aquí hay que darle un giro al fútbol de cantera y formativo para que puedan jugar jugadores en un nivel como la tercera división. Por ello el preparador sevillano no considera apropiado hacer debutar canteranos que no estén preparados para la tercera división española. No es sencillo poner a un jugador en tercera porque no va a poder, no va a poder y lo único que ocurre con eso es que al final está matando al futbolista, ante todo, ante la opinión pública, ante él mismo. Por todo ello Romero pide un cambio completo de paradigma en la cantera caballa. Cuando se hace debutar a un futbolista o se sube a un futbolista tiene que ser con todas las garantías y eso hace falta que abajo, primero, tiene que haber competiciones mucho más fuertes. No sé si creo que vamos a inscribir un equipo en Andaluza para que compita allí, sería importante porque ya ahí digo, insisto, es importante que el producto Ceutí también aparezca, pero no puede aparecer de cualquier manera. El nivel y la exigencia del primer equipo es mucha y para eso se requiere una formación grande. El San Roque de Lepe ha anunciado el fichaje del exjugador de la agrupación deportiva Ceuta, Francisco Manuel García Nané, que rechazó una oferta del conjunto blanco para renovar su compromiso. El atacante de 24 años llega al cuadro onubense tras disputar 25 partidos y anotar 7 goles con el Ceuta en el pasado ejercicio. Más cosas. El técnico del equipo de fútbol sala de la segunda división femenina, el Camoens, ha hablado ante los micrófonos de esta casa acerca de su propuesta de juego para esta temporada. Rachi Tamer quiere que sus chicas jueguen y traten bien el balón esta temporada, la división de plata de fútbol sala femenino. El actual técnico del Camoens, que sustituye a Fernando Muñoz cuando ya había comenzado la pretemporada, intentará trasladar por tanto esta idea a sus jugadoras. Yo a mí me gustaría, a mí me gusta el balón, me encanta el balón, pero vamos, ir paso a paso, ir viendo sobre la marcha qué es lo que le hace falta o qué es lo que mejor le da a ella, ¿no? Es un contacto nuevo que tengo con ella y la estoy, estamos un poco conociéndolo, ¿no? Deportivamente se entiende de que hay unos perfiles y yo estoy intentando adaptarme a lo que tengo en el equipo, ¿no? Y eso irá poco a poco hasta que consigamos en dónde somos fuertes o en qué trabajaremos más fuertes, si en las rotaciones o en los tiros o lo que sea. Y eso irá poco a poco con un poquito más de tiempos de verano. Rachi está afirma que de momento trabaja con los recursos que dispone sin pensar en posibles refuerzos. Bueno, de momento yo trabajo con lo que tengo, yo soy muy práctico en ese sentido, yo no puedo hablar de algo que no tengo y no puedo ni decir que va a venir, es que ahora mismo lo que tengo es lo que voy a empezar y no puedo decir que espero algo, no espero nada, sino lo único que digo es que con lo que tengo tengo que empezar y empezaremos y a ver cómo resulta, si nos va bien y damos un buen resultado y nos acompañan los que es la lesión y todo eso, pues a lo mejor en un momento dado puede que no nos haga falta ningún refuerzo. Aunque afirma sentirse cómodo con las futbolistas de las que dispone, Rachi reconoce que tienen un nivel inferior al de la liga, algo que les puede acabar pasando factura. Entonces yo estoy contento con las chicas que tengo yo, la verdad, las jugadoras mías estoy muy contento con ellas, con todas, lo que pasa es que yo todavía he visto algunos partidos en la categoría de segunda y sinceramente he visto con mucha calidad y eso a lo mejor nos puede arrestar un poco o ir en contra, pero para reforzar el equipo ahora mismo no puedo decir de verdad si me falta un ala, un pivo, no puedo porque no lo sé, hasta que no empiece y arranque la liga y veamos cómo transcurren los partidos, iremos viendo las cosas situación por situación. Por cierto que el Camoens ha anunciado este miércoles un cambio de horario en su partido este sábado ante el Almaraz extremeño que será el de su debut en la temporada de segunda femenina tras el aplazamiento de la jornada anterior por un positivo de coronavirus en el Atlético Torcal. Ese Camoens al Maraz se jugará finalmente el sábado a las 16.30 horas en el pabellón Guillermo Molina en lugar de las 15.45 horas como se había programado inicialmente. No habrá Juegos del Estrecho hasta 2022. Las distintas ciudades participantes en este evento deportivo no competitivo han decidido que la vigésimo tercera edición que se iba a celebrar este año en Ceuta se posponga hasta mediados del 22 debido a la pandemia. Los representantes de las ciudades participantes en la vigésimo tercera edición de los Juegos Deportivos del Estrecho se han reunido este miércoles por videoconferencia para decidir cómo organizarlos teniendo en cuenta las actuales circunstancias. Fruto de esa reunión telemática el comité organizador ha decidido de manera unánime no organizarlos hasta que la situación sanitaria mejore. Por ello se ha decidido el aplazamiento de esta edición hasta 2022. Los representantes de Ceuta, Tarifa, San Roque, Algeciras y Los Barrios así como el comité de honor han lamentado esta decisión pero consideran que lo prioritario ahora es preservar la seguridad y la salud de toda la ciudadanía y promover una práctica deportiva con las máximas garantías de protección. La convocatoria de este miércoles a la que han asistido la consejera de Juventud y Deporte Lorena Miranda y la gerente del Instituto Ceutí de Deportes, Araceli García, ha servido también para reafirmar el compromiso de celebrar el evento en próximas ediciones. En esta línea se ha consensuado una reunión en enero para preparar los próximos juegos que previsiblemente se celebrarán en Ceuta a mediados de 2022. La 23ª edición de los Juegos del Estrecho iba a desarrollarse en nuestra ciudad el pasado mes de junio pero la situación provocada por el coronavirus hizo inviable su organización puesto que son alrededor de 2.500 las personas que se dan cita en ellos entre participantes, técnicos y acompañantes. La preparación del evento supone meses de organización conjunta entre las diferentes ciudades y sus técnicos. Los participantes de todas las localidades que forman parte de esta iniciativa también se han reafirmado en la necesaria unidad comprometiéndose a continuar fomentando este evento deportivo que apuesta por la convivencia de sus participantes por encima de la propia competición. Mañana se inicia el proceso electoral de la Federación de Tenis de Ceuta. Las elecciones serán el 23 de noviembre y así Mohamed aspira a ser reelegido. La Federación de Tenis de Ceuta ha convocado elecciones a la presidencia que se celebrarán el próximo 23 de noviembre. El proceso electoral se iniciará este jueves 22 de octubre con la publicación del reglamento y el censo electoral, la disolución de la junta directiva actual y la composición de una comisión gestora, así como la apertura de la presentación de candidaturas a miembros de la Asamblea. El 30 de octubre concluirá el plazo de presentación de candidaturas a miembros de la Asamblea y se procederá al nombramiento de la mesa electoral. La recepción del voto por correo concluirá el 5 de noviembre. Un día después se celebrarán las elecciones a miembros de la Asamblea de 16 a 20 horas en las pistas de tenis de la Marina en el Parque Urbano Juan Carlos I. Se convocará la primera Asamblea y se abrirá el plazo de presentación de candidaturas a la presidencia que finalizará el 20 de noviembre a las 12 horas. Y ya el 23 de noviembre a las 17 horas tendrá lugar la primera Asamblea y se celebrarán las elecciones a la presidencia. La Asamblea que elegirá al presidente estará constituida por cuatro miembros del estamento de clubes, cuatro deportistas, un técnico y un juez árbitro. Yassim Mohamed Harroos, actual presidente de la Federación de Tenis de Ceuta, ya ha manifestado su intención de presentarse a la reelección para seguir rigiendo los destinos del tenis ceutí durante los próximos cuatro años. Más asuntos. La Federación de Triatlón de Ceuta se ha sumado al programa Amazonas 2000, que promovido por la Federación Española tiene por objeto relanzar la actividad femenina a nivel deportivo y en especial en esta disciplina deportiva. La Federación de Triatlón de Ceuta que preside José Antonio Carracao junto a otras nueve federaciones autonómicas se ha adherido a Amazonas 2000, un programa integral y transversal de la Federación Española de Triatlón que fomenta el desarrollo de la mujer y su evolución dentro de esta disciplina deportiva. Enmarcado dentro del programa Universo Mujer 2 tiene por objeto la promoción y el incremento de la participación femenina en todos los ámbitos deportivos para contribuir en la mejora y transformación social a través de los valores del deporte, incidiendo en este caso en el triatlón femenino. Con la pretensión de aumentar el número de licencias de mujeres triatletas en Ceuta, tanto de deportistas como de técnicas y juezas, ya que ahora mismo su presencia es testimonial. Desde la territorial ceutí se muestran optimistas de cara al futuro, apostando por una decidida labor de cantera a nivel de clubes. Los alumnos de Jorge Ruiz en la modalidad de salto de obstáculos, Andrea Chequy, amazona contrastada de 18 años que a lomos de Chelsea viene de hacer doblete en San Roque y Jorge Robledo, un jinete de 14 años que despunta con fuerza, son el presente y el futuro de la hípica de Ceuta. Ambos nos hablan de sus inicios en este deporte, de su experiencia en las competiciones y de por qué recomiendan la práctica de esta disciplina. Empecé de chiquitito, primeramente subí aquí con mi primo, me enseñaba la hípica y todo, y ya pues me empecé a apuntar las clases, a poner sueltos, pues pasar a caballo y después ya pues hace un año me compré este caballito. Yo practico desde los cinco años, he empezado en la Costa del Sol, en Estepona, pero aquí en Ceuta desde hace cinco años y empecé conociendo a mi monitor Jorge y me enamoré de aquí, de mi yegua y empezó el tema de concursos y todo. Este verano me fui a Marbella Club a competir también con Andrea Chequy y mi entrenador y ya cuando gané el San Roque Club, pues fue mi segundo torneo. Yo creo que en Portugal, en un concurso internacional, pues hemos recibido bastante buenos resultados y en Costa del Sol en general, por toda la Costa del Sol hemos recibido bastantes. Al principio muy nervioso porque no sé cómo lo voy a hacer en el recorrido y sobre todo el nerviosismo de preparar caballo, de prepararme a mí mismo y todo, pero después ya una vez que lo he hecho pues ya me relajo y ya pues lo único que hago es disfrutar. Estando encima de ella yo sé lo que puede hacer delante de un obstáculo, tengo que saber si se va a parar o va a saltar, si va a saltar de lejos, de cerca, tengo que saberlo y tengo que estar conectada con ella para lograr esos resultados. Es un deporte muy bonito, porque sobre todo hace ejercicio con otro animal, con un ser vivo y también lo hace en un deporte al aire libre, un deporte natural, entonces pues quieras que no, es también competitivo. Este deporte es al fin y al cabo como una familia, tú tienes tu caballo o tienes los varios caballos, pero para ti son como mascotas, entonces es como tener ese afecto también y es un deporte en el que tú te puedes sentir libre, tú estás encima de un caballo y yo por ejemplo montando me siento libre, estoy en un momento de desconexión con mi vida normal, como pueden ser los estudios o la vida en general y pues no sé, es como una sensación muy bonita. Así con el talento de nuestros jinetes cerramos página polideportiva, llega ahora Alfredo Izquierdo con Hablemos de Salud y después Pepe Escobedo con Flamenco. Es todo, mañana volvemos con más deporte, buenas noches.